¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa a la gente? ¿En qué momento ven esto como algo correcto? Un claro caso de abuso. La chica indignada abandona la guagua tras grabar como ese individuo le toca durante el viaje. El vídeo ha corrido por las redes, ha tenido mucha repercusión. Incluso otras mujeres que lo han visto le han señalado a él, a ese señor, por haber sido ya víctimas también de esta misma persona.